Hola, soy Luis Miguel González y me da mucho gusto estar en Ruiz Gili Times. De todos los anuncios de la primera semana y media de López Obrador y su equipo, para mí uno de los más interesantes es la propuesta o la ratificación de la promesa de campaña de ahorrar medio billón de pesos, 500 mil millones de pesos, a través de una revisión del presupuesto. Es difícil, yo diría en más de un sentido imposible, pero es deseable. Para que se hagan una idea, significaría ahorrar más o menos una décima parte del presupuesto total, pero si descontamos esta parte del presupuesto que no se puede tocar, que es deuda, pensiones, significaría más o menos que una cuarta parte del presupuesto total lo podrían ahorrar. Quiero que ocurra así, creo que vaya a ocurrir no. ¿Por qué? Porque muchas de estas cuentas del medio billón de pesos parten de sumar peras con manzanas. Efectivamente hay ahorro que se puede hacer con recursos ejercidos de manera incorrecta, dispendiosa o simplemente de tranzas. Pero otra parte de lo que está catalogado como corrupción es dinero que ingresa desde fuera del gobierno a los bolsillos de los funcionarios y que no necesariamente tiene que ver con presupuesto. Repito, ahorrar medio billón de pesos es muy complicado, pero también hay que decirlo, es necesario mandar un mensaje ambicioso de lo que se puede ahorrar. Si se lograra ya no medio billón de pesos, sino 250 mil, 200 mil millones de pesos, me atrevería a decir que sería uno de los mayores logros en materia de administración pública en los últimos años o probablemente en la historia moderna de México. Está difícil, pero me gustaría que ocurriera. Es más, me gustaría que yo y algunos de los que estén escuchando o viendo pudieran contribuir para que estos ahorros sean una realidad. Soy Luis Miguel González, aquí en Ruiz Gili Times.